Si te vas, no vuelvas jamás Yo te echaré de menos, pero lo podré superar Si te vas, no me va a importar Me recuperaré al tercer ataque de ansiedad Si no quieres estar conmigo, no me tienes que mentir De verdad que me querías cuando empezamos a salir Inventando mil historias para esquivar la verdad Te fuiste con esa seta para no volver jamás Complicadas las tendencias, cuentos de ciencia ficción Como un niño trillante, empujas con mi corazón Caminaros, resistencia, comiendo ganchas para tu Viajando las estrellas con un gran poco Y te vas, no me va a importar jamás Yo te hecharé de menos, pero lo podré superar Y te vas, no me va a importar Me recuperaré al tercer ataque de ansiedad Se me hace duro recordarlo cuando todo esto empezó Te mudaste a Cali por ni a morir a una sucia mansión No me gusta ni tu líder, ni eso de la gestación Ese corte que te han hecho te hace mucho más mayor Es la atmósfera y el timonio como forma de evasión Por mucho que te contentas, no será la suya Tenta y reventicollas, todos grabas a palmar Conseguir las enseñanzas de nivel si ya no hay Te vas, no vuelvas jamás Te hecharé de menos, pero lo podré superar Si te vas, no me va a importar Me recuperaré al tercer ataque de ansiedad Tenta y reventicollas, todos grabas a palmar 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 Tenta y reventicollas, todos grabas a palmar